Nos encontramos en Mueras del PAN, a cuyo alcalde, a mi izquierda, le agradezco la bienvenida y la acogida, acompañado de la Directora General de Vivienda, Arquitectura, Urbanismo y Relación del Territorio, de la Secretaría Territorial de la Delegación Territorial, y hemos venido a ver el resultado final de una actuación en vivienda, que es esta esquina que tenemos detrás de nosotros, en la primera planta, una actuación de Rehabitar. Rehabitar es un programa que nació en el año 2009, que trataba de rehabilitar edificios en desuso de los ayuntamientos, las titularías de los ayuntamientos, las casas del maestro, de las escuelas, las antiguas viviendas de la Guardia Civil, o la casa del maestro, o la casa del médico, que precisamente esta fue casa del médico. Ese programa empezó en Palencia, pero la crisis económica acabó con él, lo hemos reactivado a partir del año 2016, y tan reactivado que llevamos ya 450 viviendas rehabilitadas a lo largo de la comunidad, con una inversión de más de 21 millones de euros, y dentro de ese paquete de viviendas, que queremos llegar a las 660, en esta legislatura, con una inversión total de más de 50 millones de euros, está esta vivienda que hemos visto. Una vivienda donde se ha invertido 50.000 euros para su rehabilitación, una vivienda que tiene nada menos que 120 metros cuadrados, porque era así la configuración que tenía, y que son puestas a disposición luego de alquiler social para personas con una condición de vulnerabilidad, conforme a nuestra ley de vivienda, y que ocupan con un salario, con una renta absolutamente social y mínima. Es una vivienda que esa inversión de 50.000 euros ha permitido que tenga todas las comodidades y que tenga el cumplimiento del código técnico de edificación, tiene una estufa de pérez, por lo tanto, es también sostenible, y supone permitir en el medio rural el mantenimiento de la población, la llegada de nueva población al medio rural y también la rehabilitación arquitectónica del patrimonio inmobiliario de nuestros pueblos. Por lo tanto, este es el objetivo del programa, muy bien cumplido. Esta vivienda ya tiene su inquilino, una persona que trabaja en la misma localidad, con lo cual cumple todas las expectativas que tenemos en el programa. El programa va a seguir adelante, repito, concretamente en la provincia de Zamora estamos trabajando en 28 actuaciones en toda la provincia, con más de 2,2 millones de euros, repito, hasta completar esas 660 viviendas a final de esta legislatura, con una inversión de más de 50 millones, que contamos desde hace unos años con la colaboración de la Diputación Provincial de Zamora y de las Diputaciones Provinciales, que aportan también una parte de financiación para aumentar el objetivo de viviendas. Y finalmente también contamos con los obispados, que aportan también las casas rectorales para su rehabilitación con este mismo fin. Así que, bueno, muchas gracias alcalde por acogernos y seguiremos trabajando. El alcalde tiene otras propuestas de rehabilitación de viviendas que atenderemos en la medida que el programa se vaya avanzando.